¿Qué es lo que se llama Encuentros de Navidad? Bueno, estamos cerrando el año y un poco la idea es compartir con las comunidades de cada barrio con una propuesta que se llama Encuentros de Navidad. Nosotros veníamos realizándolo desde el inicio de la gestión, que tiene que ver justamente con encontrarnos, reflexionar, hacer balances del año y poder proponernos como comunidad cambiar ciertas cosas que tenemos en el barrio, trabajar los valores en general. Así que este año la propuesta es descentralizar, salimos del centro para poder llegar a cada uno de los barrios con dos talleres, talleres para grandes y talleres para niños. Para los grandes la idea es que puedan hacer panes de Navidad, ya sean budines o el pan navideño. Es un taller para hacerlo con práctica en el lugar, en el barrio. Y en el caso de los niños, talleres de tarjeta. Con la intención también de que ese día podamos plantar un árbol, un pino, que lo que queremos es que ellos lo puedan ornamentar y que también sea como un simbólico, que los chicos puedan cuidarlo a lo largo del año, para que el año que viene cuando volvamos podamos también de nuevo ornamentarlo. Un poco buscamos eso, trabajar diferentes acciones, también con el reciclado y con la reutilización de materiales descartables. Vamos a visitar todos los barrios de la ciudad. Ese es el objetivo de este año, llegar con esta propuesta de que cada barrio o cada lugar de la ciudad se quede con un pino, que después pueda ser cuidado por los chicos para que el año que viene volvamos justamente a ornamentar. El cierre de encuentros de Navidad va a ser el 22 de diciembre en las aguas danzantes, también con juegos y propuestas para los niños y algunas actividades que tienen que ver más con espectáculos para poder justamente prepararnos y recibir la Navidad. Además de que vamos a estar reuniendo artesanos, emprendedores en las aguas danzantes con ese objetivo.